Hola, ¿qué tal? Una feliz noche, tarde, día, en el momento que nos escuchen y nos vean. Bienvenidos a la siguiente pandemia y como siempre vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar de las acciones que estamos tomando no sólo como población, como habitantes, sino que vamos a tocar un tema muy importante y es como las acciones políticas también impactan, digamos, el cambio climático y todo lo que podemos hacer para recuperar y proteger el medio ambiente. Hoy nos acompaña el abogado Carlos Patiño, a propósito vamos a hablar de eso. Si hoy los políticos sí o no están incluyendo en sus agendas el cambio climático y las acciones para detener lo que está pasando con el cambio climático o qué está pasando con el tema de los políticos, no sólo en la región sino también a nivel mundial. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Creo que indiscutiblemente la situación del cambio climático es una situación típicamente política, no exclusivamente ambiental. De alguna forma, los ambientalistas y los científicos han establecido que existen unos fuertes riesgos de que el planeta se caliente y sea no habitable, pero sólo recientemente ha, digamos, ese tema ha ocupado la agenda política y no la ha ocupado de la manera tan protagónica como debería, ¿cierto? Es decir, un poco los políticos del mundo están dispuestos a acabar con el mundo mientras no sea en el periodo de ellos. Es un poco una decisión política. Incluso hay sectores políticos del mundo que creen o manifiestan que el cambio climático es una situación ideológica que no tiene nada que ver con la realidad. caso Trump, entonces hay, lamentablemente, es decir, la política que se supone que es un invento social para resolver problemas, ha imprimado, digamos, otros intereses al interior del proceso y esos intereses son muchos intereses económicos. un poco la modernidad, la forma de producción económica de la modernidad aceleró muchísimo la producción, incluso muchísimo más allá de la demanda de bienes y servicios y una afectación, que de eso tú sabes mejor que yo, del medio ambiente o un gasto de los recursos naturales muy superior a la necesaria. Pero resulta que esa sobreexplotación ha generado una riqueza tremenda. Entonces hay unos intereses, que desde luego son intereses políticos y económicos que impiden que el asunto avance, ¿cierto? Creo que hay un debate nacional hoy, bien importante, que tiene que ver con la explotación de nuevos yacimientos petroleros. Y el debate, digamos, casi la ministra y el presidente han pasado por locos económicos, ¿no? Y los economistas muy preocupados porque no se pueden negociar futuros de petróleo, entonces la ausencia de futuros de petróleo puede significar fiscalmente para el país un montón de asuntos y en eso pueden tener razón. Es que probablemente, y para ser muy extremistas, probablemente puede que tengamos futuros de petróleo, pero no tengamos planeta, ¿cierto? Para eso. Entonces, evidentemente, es un asunto de la agenda política que no tiene el protagonismo que quisiéramos. Y tal vez no tiene ese protagonismo del mismo miedo, porque finalmente es un tema que no da votos. Y cuando no da votos, pues ¿para qué lo incluyo? Pues digamos que hay algunos interesados en cuidar el medio ambiente y que ya han levantado la mano en tener acciones personales, gente del común, pero la realidad es que hoy, pues, digamos que es más tendencioso, que genera más, digamos, da votos hablar de economía, hablar de una estabilidad. Y digamos que posiblemente hoy a los políticos les dé miedo hablar de esas acciones precisamente porque es lo que hemos visto en Colombia, ese fenómeno de levantar la voz y decir, pues vamos a prohibir esto y que esto inmediatamente genere que la moneda caiga y que suba el dólar o se dispare el dólar en el país. Lo que pasa es que, lo voy a decir de forma un poco alarmista, pero la economía estándar, que un poco es la economía que hoy prima y se enseña a las universidades, es una economía que en lo que tiene que ver con lo fiscal está basada en el chantaje, en una especie de extorsión para mantener unos sistemas económicos que son puramente ideológicos. Es decir, lo que llaman neoliberalismo nos ha hecho creer que la estabilidad financiera, la regla fiscal y todo eso es lo único importante. Y también, digamos, el neoliberalismo epistemológico, me tosto mucho, pero la forma de entender el mundo del neoliberalismo está basada en la absoluta individualidad. Entonces, las inversiones y los gastos y las acciones políticas en contra del cambio climático son siempre enfocadas en la individualidad. Entonces, pareciera que si yo me cepillo los dientes con un cepillo de plástico y no de bambú, soy el responsable del calentamiento global, pero, digamos, una discusión que implica la producción de petróleo fracturando piedra para poder sacar petróleo y contaminar o los diseños de las ciudades donde la gente se tiene que movilizar un montón y gastar un montón o generar toneladas de gases de efecto invernadero tremendas no tienen nada que ver. Entonces, pareciera que somos los individuos los responsables exclusivos de esta situación mientras los grandes líderes del mundo mantienen ese negocio y siguen extorsionando vía teoría económica a los gobiernos. Entonces, porque la economía típicamente es una relación, es una relación agregada, para ponerlo en términos económicos, es una relación de muchas personas con muchas personas. Entonces, realmente los precios pueden aumentar, realmente va a haber cambios de moneda, pero lamentablemente tiene que ver con la agenda política. Ahora, hay otro agravante y es que el tema del cambio climático y el tema de la producción limpia está en la agenda económica y en la agenda política, porque a mí me parece que sí a votos, pero como un ejercicio de compromiso. Es como la pobreza, es decir, hay un discurso asociado a que efectivamente hay que cuidar el planeta y que hay niños pobres, y se mueren niños de hambre. Pero realmente eso sirve para tomarse una foto en campaña, pero no hay políticas, no hay desarrollo, no hay necesidad o acciones para solucionar el problema. Entonces, lamentablemente el cambio climático pasa a ser otro de esos temas necesarios en las campañas, que generan unos compromisos, pero no hay acciones concretas. Carlos, estamos ya cercanos a nuevas elecciones regionales y si hablamos de Antioquia, hay que hablar que, digamos, esa gran riqueza que tenemos nosotros, ese gran tesoro, creo que es precisamente lo ambiental, que tal vez en nuestro departamento no se ha orientado hacia lo mismo, por eso hemos discusiones por el tema de los mineros y hay un montón de discursos diferentes a proyectar el departamento como un territorio, por ejemplo, del turismo ecológico, en fin. ¿Cuáles son esas estrategias que hemos visto por ahí o qué acciones o compromisos hemos visto en las diferentes campañas que hay en la región, si hablamos, por ejemplo, en las departamentales? Bueno, hay muchos matices en esa campaña y en esa campaña se van a decir muchas cosas. Mira, frente al tema de los mineros, la economía antioqueña ha sido tradicionalmente minera, incluso desde la colonia, ¿no? Y uno podría partir de la discusión de que incluso en un escenario de emisiones cero se va a requerir cierto nivel de minerales, por ejemplo, para la transmisión de datos. Entonces, digamos, yo soy de la posición que económicamente, eventualmente, tenemos que hacer una explotación minera. Ahora, la discusión tiene que ver, fundamentalmente… Es como el tipo de minería que hacemos. El tipo de minería, los químicos que se utilizan, la forma en la que se desarrolla esa minería. Pero miren, el actual gobernador de Antioque decía una cosa que me pareció muy cínica en medios, que decía que la paradoja del oro, hay una paradoja en el oro. Es decir, Segovia puede ser el municipio que más oro produce en el país, y Segovia no tiene acueducto, ¿cierto? Entonces, donde sale la riqueza, no hay riqueza, no sirve para generar riqueza. Y él decía que eso es una paradoja. Nosotros los marxistas, me disculpas que me… Eso no es una paradoja, es una contradicción. Y es la contradicción entre los dueños del capital, los dueños de la plata, y los dueños solo de su trabajo, que hacen que haya una gran explotación minera y que sea una sociedad que es muy rica en minerales, pero la gente lo mejora a sus condiciones de vida. Pero es tal vez porque no están aplicando, digamos, esa minería artesanal que para algunos puede ser más limpia que las grandes compañías. Depende, depende. De hecho, si hay mayor industrialización, hay mayor tecnología que permite, por ejemplo, una separación del oro con mayor tecnología que no implique mercurio en el agua, ¿cierto? Lo que pasa es que hay varios tipos de informalidad en la minería. Y efectivamente, yo creo que las comunidades han extraído oro históricamente, que eso puede mejorar con tecnología, que la tecnología es capital y que desde luego tienen que llegar empresas. Y a veces, digamos, hay relaciones, por ejemplo, criminales, o sea, hay rentas criminales asociadas a la minería, que explotan los ríos del Bajo Cauca antioqueño. Eso es un hecho. Digamos, no tienen dragas, sino dragones, se llaman, ¿no? Se llaman dragones y son unos aparatos gigantes que drenan el río, lo contaminan. Entonces, creo que lo que corresponde es, primero, digamos, un cambio de vocación de la economía del departamento, que eso es un asunto cultural. Que no lo veo tan factible. No es factible en el corto plazo. Lo que pasa es que ninguna solución de corto... No tenemos ninguna solución de corto plazo para el cambio climático. Es decir, es un problema cultural. Es un problema de la forma de producción en la tierra. Y es incluso un problema de la forma de generar riqueza, ¿cierto? Entonces, vamos, pareciera hoy que lo más ambientalmente sostenible es el decrecimiento económico. Y eso es una herejía económica. O sea, decir que hay que decrecer cuando las teorías de los últimos 200, 300 años han dicho que lo que hay que hacer es crecer, pues significa una cosa casi herético, ¿no? Es decir, usted está loco, no sabe de qué está hablando. Lo dijo una ministra nuestra. Bueno, no ella. No, no, no. Pero también, pero lo digo es que lo han dicho en sus discursos y obviamente las han tachado están locas y pues es ilógico. En medio de todo, pues digamos que en el tema del capitalismo es ilógico que le pidamos a una economía de crecer. Sí, no, a mí me parece que eso es lo óptimo. Y no es ilógico. Mire, el problema de la economía es el problema de las pobrezas no es el crecimiento, desde mi punto de vista, que desde luego tiene un corte ideológico, sino el problema de la distribución y de la circulación de la riqueza. Es decir, la economía produce mucho más riqueza de la que necesitan, pero de todas formas hay muchos pobres, ¿cierto? De todas formas no satisface las necesidades. El asunto es, digamos, desacelerar la economía no implica, digamos, afectar la riqueza, implica redistribuirme. No la riqueza para solucionar problemas. Muy interesante el tema, pero yo creo que eso nos iría para largo esta discusión. Regresando al tema de los oficios en Antioquia, hablando del tema de cómo se ocupa la gente y de esa historia del departamento que sí o sí hay que hablar de la minería que ha sido, digamos, en lo que más ha generado en los campesinos, digamos, el tema de obra-labor, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué acciones hay que tomar en Antioquia? Obviamente estamos hablando de, a largo plazo, invitar a la gente, porque es invitarla y no obligarla a que haga otras cosas, a que se empleen otras cosas, que tengan unos proyectos productivos diferentes de las regiones. Pero digamos, ¿qué otras acciones se pueden hacer? Bueno, lo primero es que Antioquia debemos entender que la sostenibilidad es un buen modo de vida, o sea, que produce riqueza, que produce mejoría, que produce mejores condiciones de vida. Y, digamos, llevar a su justa proporción la explotación minera, pero que la explotación minera tenga, digamos, tiene una regulación ambiental que implica la compensación del daño, que implica innecesariamente disminuir la explotación. Y reducir toda la explotación a la explotación formal, ¿cierto? Que el gran problema que tenemos es que hay, digamos, unas grandes estructuras con control sobre el territorio que explotan minas de manera ilimitada. Ese es un tema. El otro tema es que hay también conflictos de esa minería con vocaciones históricas. Entonces, tenemos el caso de Jericó, ¿cierto? Y del anglo-gola Shanti en Jericó, que quería ir a hacer una mina, si no estoy mal, de cobre, no, no sé, no me acuerdo exactamente el mineral, pero, digamos, que es un territorio que tiene una vocación históricamente agrícola, ¿cierto? Entonces, a generar unos conflictos sobre la agricultura, unos conflictos, porque hay una especie de fiebre, y la dicen los gringos, con el oro, que la gente piensa que eso genera un montón de riqueza, un montón de condiciones. Creo que lo fundamental es generar alternativas económicas para las poblaciones. La gente va a hacer lo que le permita vivir dignamente. Y hay que decirlo, hoy la minería no lo permite, sobre todo para la gente que está en un socavón, o está haciendo batea en un río. O sea, realmente nosotros históricamente hemos explotado las minas, es decir, las poblaciones antioqueñas se construyeron alrededor de donde había yacimientos mineros, pero tiene sentido pensar en otras formas de desarrollo económico, para no ser muy radicales, no de crecimiento, sino otras formas, digamos, de explotación y otras formas de generación de riqueza que le permitan a la gente vivir con dignidad, con tranquilidad, sin necesidad de explotar el medio ambiente. Y para cerrar, lo que pasa es que las comunidades y los campesinos saben cuidar el medio ambiente. O sea, tienen una forma sostenible. ¿Cuál es la forma sostenible de explotarlo? Es decir, que usted compense el impacto, que toda actividad humana tiene impacto ambiental. Por eso muchas personas dicen que el solo hecho de vivir o de ser humano en la tierra es un factor contaminante. Para finalizar, porque sé que usted tiene que ir a otro compromiso, hoy hablamos de una Antioquia que podría generar, digamos, empleos en todo lo que es ecoturismo, pero desde la parte ambiental también se generan algunas preocupaciones porque el hecho de que una persona o un humano llegó a un páramo caminando genera una contaminación, genera un daño al panorama. También hay generar esas acciones, digamos, de cómo regular desde el inicio, porque creo que cuando hablamos de la minería como vocación es porque nació y no hubo un control y pues hoy tenemos una minería desbordada. ¿Podemos hoy que los políticos que hoy estén en campaña generen esos compromisos de regular, digamos, esos nuevos procesos que ve el departamento? Yo creo que está más asociado a los políticos a los ciudadanos, es decir, los ciudadanos tienen que privilegiar propuestas que garanticen la sostenibilidad. A mí me parece que en las discusiones de sostenibilidad de economía hay ciertas, ¿cómo decirlo?, manías, fetiches. Entonces ahora todo es turismo, ¿cierto?, todo, yo creo que toda actividad económica, toda actividad humana puede ser sostenible o puede compensar su afectación ambiental y creo que el enfoque está hacia allá. Claro, porque hay vocaciones turísticas, hay vocaciones agroecológicas, hay vocaciones culturales que cuidan y protegen el medio ambiente porque nosotros el problema ambiental que tenemos en Antioquia es de marca mayor, es decir, la deforestación en algunos bosques nativos de Antioquia es tremenda. Esta semana hablábamos con un experto y nos decía que un, ¿cómo se llama el árbol?, un eucalipto blanco o algo así, se demora 160 años en crecer y es un palo gigante y lo cortan en un rao y lo sacan y se lo llevan y no pasa nada y nadie controla nada. Pero no solo eso, Carlos, es el tema de cuando llevan árboles que no son nativos a un territorio y que genera un daño en la tierra, porque cuando hablamos, por ejemplo, del eucalipto que genera una sequía impresionante en la tierra para un territorio como Antioquia que hemos vivido de la agricultura, pues también de la minería, pues es fatal, ¿verdad? Sí, eso es una cosa que hay que enseñarle a los políticos, por ejemplo, y es que no toda reforestación recupera el suelo, ¿cierto? Entonces todos los políticos se van y se ponen la camiseta y van y cultivan y ponen un montón de... Te quedo viendo el nombre del árbol, no es eucalipto, probablemente es comino blanco. No recuerdo la especie, es una especie maderable de una madera de lujo que se demora 160 años creciendo, que están deforestando. Y así, digamos, piensa, por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas hace unos años que había mucho menos hormigas arrieras, y eso tiene que ver con el medio ambiente, es decir, claro, el aire está matando a los pájaros que se comen las hormigas, entonces las hormigas son una plaga, ¿cierto? Y pero son una plaga porque tienen un medio de control en el... Eso es una cosa que nosotros, desde la configuración y la creación de política pública, tenemos que, y hoy desde la construcción de programas de gobierno y de la elección de programas de gobierno, tenemos que empezar a ver es que la sostenibilidad no es, digamos, solo un capítulo del programa, ¿cierto? La sostenibilidad es como nosotros, como especie, aprendemos a hacer parte de la cadena, ¿cierto? A reutilizar, a redistribuir, etcétera, lo que permita, digamos, un desarrollo económico sostenible y que haya estrategias de compensación. Para cerrar, hay que apelar a la conciencia, pero también hay que el ejercicio legítimo de la Fuerza del Estado para proteger los recursos naturales que están siendo explotados y regularmente hoy en Antioquia, que es uno de los problemas de orden público más serios que tenemos. Carlos, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Me doy una próxima cita porque este tema definitivamente tiene que tener una continuidad porque es la invitación a ustedes. Hoy desde las acciones personales que tomamos son importantes para el cambio climático. Lo pequeñito también aporta, pero es cómo también podemos elegir a quien vaya, digamos, de acuerdo a la protección de este planeta porque solo tenemos uno y ese sí no se puede cambiar. Que estén muy bien.